En CNC Noticias estamos con la comunidad y estuvimos hablando con una dirigente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Diadema del Corregimiento de la Marina, quien dio a conocer algunas problemáticas que viven los habitantes del sector. Desde hace aproximadamente tres meses una familia de ese sector se ha visto afectada por los malos olores, la proliferación de animales y el terreno inestable donde está ubicada La Petar. En el momento tenemos La Petar, está cerca una casa, se están presentando deslizamientos, tenemos epidemia de zancudos, allí en esta casa habitan dos niños, papá y mamá, y estamos entre el caserío, entonces requerimos que por favor nos den una pronta solución. Bueno, de pronto ya han dirigido cartas, han hecho peticiones para que se evalúe esa situación. Sí, ya se ha presentado hace mucho tiempo, inclusive desde el año pasado que estuvieron en el Monteloro, se llevó una carta con una petición sobre La Petar, vinieron, la estuvieron viendo, pero hasta el momento no nos han dado ninguna solución. Además solicitan una atención permanente en el puesto de salud de la vereda. Hasta el momento el doctor encargado del hospital ahorita quedó de darnos unas brigadas, pues ya quedamos de plantear con él a partir de enero, pero nos gustaría que el puesto de salud nos funcionara uno o dos veces por semana. Más de 400 personas de la diadema y veredas vecinas se beneficiarían con esa atención. Porque la mansión es un lugar cerca a la diadema donde la gente puede ir y venir a pie, no se demora media hora en el transcurso, mientras que hacia Monteloro se demoran por ahí dos horas, dos horas y media a pie. Entonces con el presidente que es de la diadema siempre tratamos de estar unidos para que los beneficios se nos den pronto. CNC Noticias intentó obtener respuesta de EIMTULUA sobre el tema de La Petar, pero no fue posible.